Barrio de Chiflayo, un barrio de fiesta popular Te juro que en los malos momentos siempre te voy a acompañar En la buena voy a estar, en la mala mucho más Que trinchada no te deja de alentar En la buena voy a estar, en la mala mucho más Que trinchada no te deja de alentar Vengo de un barrio de Chiflayo, un barrio de fiesta popular Te juro que en los malos momentos siempre te voy a acompañar En la buena voy a estar, en la mala mucho más Que trinchada no te deja de alentar En la buena voy a estar, en la mala mucho más Que trinchada no te deja de alentar